Buenos días, soy Manon Serra, formo parte del equipo de postventarios de Pogil, formo un nivel alto de responsabilidad. Empezamos a trabajar con el equipo y, bueno, ¿qué es lo que más nos ha buscado del equipo? El equipo lo empezamos a trabajar porque dentro de un desarrollo, de un plan a tres años que estamos desarrollando, que estamos trabajando, uno de los objetivos que tenemos es medir lo que perdemos, no lo que ganamos, lo medimos muy bien, pero lo que perdemos no lo medimos. De cada diez, si es que se van cambiando más los otros talleres, vuelve uno. Los resultados, durante los primeros cinco meses, del 1 de enero al 31 de mayo, en el centro de SEAM de Rivas, estos serán nuestros datos. De cada cien entradas, cambiamos 28 neumáticos. Y de cada cien entradas, hacíamos cuatro de cada cien entradas. Esto está refiriendo siempre a mecánica. ¿Cuál es el resultado por el deletón y el de neumáticos? Cambiamos que cada cien entradas, el 70%, el 70%, hicimos 18 neumáticos. Tengan en cuenta también que hay una posición, una situación en la que recibimos una formación, diríamos, muy rápido, se colocó en el sistema, estuvimos 15 días, seguimos con él todavía. Y los resultados económicos eran bastante considerables. Estas son nuestras medias de capturación de neumáticos, 60 euros por rueda y 40 por alineación. Y en base a eso, aquí tiene la diferencia, 2.240 en ruedas, 5.600 y 720 en alineaciones y 160. Y si extrapolamos nuestras entradas medias del 1 de enero al 30 de junio, nos aparecen 450 y este sería el incremento de capturación al mes y el incremento anual. Gracias. 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 Gracias.